Susana Madrigal Guerrero, secretaria técnica del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, consideró necesaria la permanencia del Tribunal Electoral en el Estado. Lo anterior al referirse a la propuesta de legisladores a favor de que se elimine este órgano jurisdiccional. Yo pienso que no se debe de quitar. Yo creo que lo que hemos adquirido, y sobre todo en materia electoral, debemos ir luchando por conseguir más, nunca hacia atrás. ¿Y por qué considero que no se debe de quitar? La gente considera que es porque no hay un proceso electoral y que entonces estaríamos tirando nuestros recursos hasta que haya otro proceso. Pero no es cierto, porque los magistrados y la gente que trabaja en el Tribunal Electoral se ha dedicado a velar por los intereses, porque la gente vote, por la capacitación y por lo tanto no es dinero perdido. La también especialista en materia electoral justificó la permanencia de este organismo. Bajo esta premisa, entonces tendríamos también que quitar algunos tribunales locales, porque al final del día las últimas resoluciones las hacen los tribunales federales que son quienes dan la última resolución. Y si fuera así, entonces tendríamos que suspender los tribunales del Estado para que se resolvieran nada más en una instancia y quizá quitar las salas o alguna otra circunstancia para que sean los tribunales federales los que resuelvan vía amparo. Y su énfasis en la importancia del mismo en una sociedad democrática. El derecho electoral es un derecho nuevo, sin embargo ha demostrado que es el derecho que más ha cambiado y que por lo tanto necesitamos nosotros y nos adecuando a los nuevos sistemas democráticos internacionales y no podemos ir hacia atrás. Necesitamos sobre todo magistrados capacitados para que puedan resolver vía legal lo que los institutos electorales resuelven nada más vía administrativa. Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana han puesto sobre la mesa la posibilidad de que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán desaparezca. Sin embargo, especialistas en derecho electoral se manifiestan en contra al considerar que este es un logro de la democracia mexicana. Para noticiar nuestra visión, América Juárez Navarro.